Y a Cristina, a Cristina en el poder, yo creo que, no conozco sus intenciones e intereses, pero que se equivocó al poner de laderos a la cámpora. El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente argentina. Y la cámpora hizo frente a esto con la droga. Se suponía que los jóvenes de la cámpora eran los que venían a transformar. ¿Qué es la cámpora para vos, Marta? Para mí es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina. Es muy fuerte. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, quizás porque lo viví en mi provincia. Hablo de corrientes, pero me atrevo a decir que he cuidado.